Con algunas sorpresitas, porque en realidad no dejamos de buscar algunas cosas y estamos ahora trabajando ya en profundidad hacia adentro, hacia lo que va a ser la inauguración del mural. El mural la verdad que está quedando tremendo, sí, sí, tiene varias... Del lado que lo mires, tiene una significancia, ¿no? Pero aparte, bueno, están todos los... No es que está el Canberra, solamente están todos los buques en barco, hay muchas caras, así que bueno... Hay imágenes que hemos visto en muchas fotos que han circulado, que han quedado plasmadas también en ese mural. Sí, 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 sí. Hay momentos muy importantes. Hay momentos que han quedado, bueno, eternizados en aquel momento y bueno, hoy están plasmados en el mural y también hay muchas más que van a salir a relucir ahora, ¿no? Pero esto es un lindo efecto, va a causar... Aparte, es algo que va a estar iluminado, esto se va a ver noche y día, digamos. Así que la presencia es fuertemente malvinera. El regreso es muy fuerte. Dani, ¿el día del acto y el horario que se tiene previsto todo? Sí, todo puede modificarse porque dado el grado de participación, ¿no? Pero más o menos estimamos que tipo 11 de la mañana es el momento en que se estaba haciendo el descubrimiento. 19 de junio. 19 de junio es la fecha que quedó definitivamente. Sí, sí, sí. El 19 porque coincide con la primera llegada y días subsiguientes que los veteranos también se van a quedar acá. Muchos de esos no vienen por un día solamente, aprovechan el fin de semana, se quedan un par de días, recorren un poco y bueno, reviven esos días, ¿no? Así que, bueno, estamos ahí aguardando la llegada de muchos compañeros de todas las unidades. Porque, bueno, lo que decíamos y lo que decíamos desde el principio, ¿no? El regreso es el regreso una vez más, después de 37 años, aquel regreso, este es el regreso y todos los años es el regreso porque una y otra vez los soldados vuelven a este lugar y la significancia que ha tomado este lugar ha sido muy importante para todo el país.